¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va, ayúdate! ¡Buena el 9! ¡Bienvenido, bien macho! ¡Timur, ayúdate, muy! ¡Ya, ya, pase! ¡Sí, va! ¡Aquí 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 va! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Timur, atrás! ¡Timur! ¡Vamos! ¡Vamos, Timur! ¡Vamos, Timur! ¡Por detrás, Camus! ¡Camus, por detrás! ¡Sigue, sigue! ¡Ven! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, esa vuelta entra! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Cae期 años! ¡Dalante, mateo! ¡Desde! ¡Buena, mateo! ¡Sigue! ¡Buena! ¡ political! ¡Sí, bien confísala! ¡Dentra! ¡Darido! ¡Darido! ¡Con hí, brenhame! ¡Darido! ¡Darido! ¡No hay, sacana! ¡Suscríbete! 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 ¡La gano! ¡Tenemos que hablar a Chibi! ¡Esto no se lo bendigo! ¡Aguanta un poco! ¡Más activo, Timur! ¡Más activo! ¡Va! ¡No vota, no vota! ¡No vota, Santiago! ¡Bien! ¡Sigue a segundo, Martín! ¡Sigue! ¡Sigue, Martín! ¡Qué cañón! ¡Vamos, menudo! ¡Vamos! ¡Vamos, menudo! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mateo! ¡Gracias! ¡Avento! ¡Venga, Santiago! ¡Mateo, Mateo! ¡Mateo, Mateo! ¡Ay, qué buena! ¡Mateo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Ya! ¡Aquí ya! 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 No bota, no bota, no bota. No bota, no bota. No bota, no bota, no bota, no bota. No bota, no bota, no bota. No bota, no bota, no bota. No bota, no bota. No bota, 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 no bota, no bota, no bota. 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 No bota, no bota, no bota, no bota. No bota, no bota, no bota. No bota, no bota. No bota, 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 no Gracias.